La verdad es que no, voy a tener una cosa muy sencilla, es decir, pasa que sí que alguna de ellas es novedosa. Os voy a presentar, este año hemos hecho varias encuestas que aún no hemos presentado, y os voy a anticipar los resultados de una, o sea, esto no está embargado, como se dice técnicamente hablando, pero os lo voy a anticipar, que es una que hemos hecho en 3.000 ciudadanos españoles en el mes de julio. Un poco para posicionarme, a mí me gusta mucho tocar de pies al suelo, es decir, yo no tengo Twitter, o sea, sí lo tengo, pero no me sigáis porque no lo uso, es decir, no lo uso porque no tengo tiempo, es decir, o sea, maravilla los que lo usáis porque tenéis un tiempo que yo no tengo, ¿no? Y luego os voy a explicar algunos de nuestros proyectos, entre ellos uno no lo es, porque no es proyecto nuestro, es algo que nos gustaría hacer, que es el de las aplicaciones para móviles, y el otro es un proyecto que también está embargado porque se presenta el día 27 en Madrid, que es la comunidad de enfermos de cáncer, ¿no? Pero, bueno, al lado que hoy era un evento de este tipo, me ha parecido oportuno introducirlo, ¿no? Nosotros estamos en el mundo de lo digital desde el año 99, en el que alguien me contrató para montar una biblioteca digital para médicos, que aún funciona, que es la Fundación Biblioteca Chusev Laporte, y que es una cosa que es un proyecto que prácticamente yo ya ni llevo, ¿no? Porque tengo gente mucho más competente que yo que lo lleva, ¿no? Pero es decir, que nosotros hemos vivido todas las crisis, todas las euforias que se han producido desde el 99, en el mundo digital estar desde el 99 es como estar 30 años en el mundo físico, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque las cosas pasan muy rápido. Bueno, aquí está lo que se ha dicho antes, ¿no? Es decir, cuando le preguntamos a la gente, son 3.000 ciudadanos, si buscan información sobre temas de salud, pues solo un 40.000% lo hacen, ¿no? Es decir, que utilicen internet solo solo un 50%. ¿Quiénes buscan información de salud en España? Pues básicamente mujeres, mucho más que hombres, básicamente en el tramo de edad de 35 o 49 años, gente que tiene problemas de salud, ha tenido algún problema en el último año, o bien que clasifica su estado de salud como un estado de salud pobre, ¿no? O sea, malo, ¿no? Básicamente es la gente cuando estratificamos, ¿no? Por tanto, la noticia es que la gente mayor, que es lo más frecuente en nuestras consultas médicas, es gente que no utiliza internet, ¿no? ¿Cómo valora a la gente en España la calidad de la información de salud que tiene internet? Pues hombre, solo un 32% la valora como buena o muy buena, ¿no? Por tanto, si lo comparamos, por ejemplo, con la información que te da un profesional, que no la tengo aquí, pero me la sé de memoria, es un 80% que valora de buena o muy buena, ¿no? Con diferentes profesionales, ¿no? Por tanto, el nivel de valoración es relativamente bajo, ¿no? Si nos preguntamos si esto tiene futuro, sí, sí tiene futuro, ¿no? Porque la mayor parte de la gente opina, en este caso estamos hablando del orden de prácticamente 96%, opina que la salud depende de ellos. Por tanto, sí que es verdad que la búsqueda de información de salud en internet y que la utilización de esta información para el autocuidado, para el cuidado de otros, tiene un futuro presente muy bueno, ¿no? Es decir, o sea, los datos siguen... Pasan otras cosas, ¿no? Frecuencia con la que la gente va al médico escribiendo preguntas, pues la gente dice, con la que escribe las preguntas que viene a hacer al médico, pues la gente dice que lo hace muy poco, ¿eh? Muy poco, ¿eh? Cuál, ya veréis como en algunos de estos resultados, pues no son muy coherentes, ¿no? Pero son los que hay, ¿no? Pero en cambio sí que explica muy bien los síntomas, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Es decir, la gente no apunta nada cuando va al médico, ¿no? Lo cual, generalmente, cuando vamos a Leroski, en los que van a Leroski, apuntan, ¿no? Porque van a comprar, ¿no? En cambio, curiosamente, cuando la gente va al médico, que es más importante que ir a Leroski, pues no apuntas, ¿no? Pero en cambio parece ser que cuando vas al médico lo tienes todo en la cabeza, ¿no? Porque parece ser que, como le dice esta encuesta, pues le explicas todo, le puedes explicar todos los síntomas. Preguntan lo que no han entendido, parece ser que con mucha frecuencia, cosa que a mí es un dato que me sorprende porque yo creía que no es así, ¿no? Y esto también es muy curioso, ¿no? Porque la gente no apuda a urgencias casi nunca, es decir, o sea, pero en cambio más del 80% opinan que la gente abusa de urgencias, ¿no? Y esto nos dice cómo somos los españoles, es decir, los españoles creemos que nosotros hacemos las cosas bien y que el vecino lo hace mal, ¿no? Es decir, por lo tanto, esta es una de las ironías, ¿no? Que por eso hacemos encuestas, ¿no? Porque las encuestas nos dicen no lo que dicen los expertos, sino lo que dice mi vecina, ¿no? Hay datos que también son interesantes, es decir, la frecuencia con la que la gente se toma un medicamento sin acudir al médico es muy alta, es un 49%, es muy alta. Por cierto, en Europa no se puede hacer marketing de la industria del paciente, está prohibido en la Comunidad Europea, es decir, esto es una cosa, en Sudamérica ya sé que no, pero en Europa está prohibido por ley que la Unión Europea nos quiere proteger, no sé de qué, porque te metes en una web americana y lo encuentras todo, pero bueno, no nos protegen de los mercados, pero nos protegen de la industria panaceútica. Y la gente también piensa mucho en los temas de salud, es decir, en un 57%, es decir, por lo tanto, la salud es un tema claramente que tiene, digamos, no voy a decir mercado, que es una palabra complicada ahora mismo, pero tiene mercado. Le preguntamos a la gente si dispone del conocimiento necesario para el control de su enfermedad, aquí también la cosa es tremenda, es solo un 32%. Quiere decir que la gente, hay un efecto claro, como veréis, que hay una relación médico-paciente trastocada, es decir, hasta ahora habéis visto que el médico me, yo no me lo pregunto todo, me lo sé todo, ¿me entiende? Pero en un caso, casi el 70% dice que el profesional no la ha escuchado. Esto tiene su implicación, es decir, nosotros cuando hacemos, como veréis luego, os lo explicaré, formación para pacientes, la hacen pacientes, no la hacen médicos. ¿Por qué? Porque el profesional intimida. Una conclusión de todo este tipo de relación entre profesionales y pacientes es que el profesional intimida y la mesa por en medio pues también intimida. Y solo el 50% conocen sus derechos como pacientes, solo el 22% conoce una carta de derechos de los pacientes, pero estamos mejor que los consumidores porque solo el 49% conoce sus derechos como consumidores. Por lo tanto, en el tema de los derechos estamos también con el vaso medio lleno medio vacío. Y un 17% de la población ha sufrido en el último año un problema de incapacidad, un problema de menos valía baja laboral. De la manera que es un porcentaje alto. Y es claro, hablamos de formar comunidades, pero si le preguntamos a la gente forma parte de alguna comunidad de la de toda la vida, asociación de vecinos o lo que sea, pues fijaros bien, es decir, el 84% no forman de ninguna. Por lo tanto, no solo hay una brecha digital, sino en nuestro país hay una brecha en el sentido de formar o afiliarse o pertenecer a una comunidad importante. Claro, dicho esto, los datos ya os digo, son varias encuestas, hay una de internet que la tengo por ahí en el iPad si luego alguien la quiere ver, pero bueno, hay mucha encuesta nuestra que tenemos muchos datos que aún estamos digeriendo, porque esto es de este verano, pero lo que sí vamos viendo es que la sostenibilidad del sistema sanitario va a depender mucho en un escenario de limitación de los recursos, en un escenario de aumento de prevalencia de cronicidad, como veréis luego, y de envejecimiento de la población, va a depender mucho de que el paciente se implique. De hecho, mi hipótesis es que vamos a un sistema sanitario con la brecha no va a ser una brecha socioeconómica, sino va a ser una brecha de conocimiento. Es decir, en el sistema sanitario español ahora mismo es peor ser pobre que ignorante. Es mejor ser pobre que ignorante. Es decir, por lo tanto, el problema que tenemos ahora es básicamente un problema de conocimiento. Por lo tanto, nuestra obsesión para utilizar las tecnologías como medio es cómo lograr aumentar la alfabetización sanitaria. Esto es una traducción horrible de un concepto que se llama Health Literacy. Nosotros lo traducimos como competencias y habilidades en salud. Las competencias y habilidades en salud en el año 2003 en Estados Unidos fueron una pérdida de 73 billones de los americanos, son 73 mil millones en Europa de dólares. Y todo esto se relaciona con un bajo resultado, o sea, probes resultados clínicos, mayor gasto sanitario, mayor utilización de recursos sanitarios, etc. Es decir, tenemos un grave problema de mala utilización del sistema sanitario inducido por la mala organización del sistema sanitario. No es verdad la filosofía que alguno hace correr de que el paciente abusa. Si el paciente no va porque le gusta el sistema sanitario, alguno puede haber, pero bueno, generalmente no. Es decir, la gente no se toma cosas porque le gusta tomárselas, pero sí es verdad que el sistema no distingue entre los pacientes más graves de los menos graves, entre los de mayor complejidad social de los de menor complejidad social. Y ahí tenemos un problema grave por el cual nuestro sistema sanitario necesita importantes reformas estructurales. Para crear conciencia sobre esto, nosotros en el año 2004 las asociaciones de pacientes crearon el Foro Español de Pacientes, que son 27 grandes organizaciones, 1.133 asociaciones de pacientes y a día de 850.768 miembros, cual constituye una de las organizaciones más grandes de pacientes del mundo. El objeto de tener una organización de organizaciones, lo que los americanos llaman una umbrella organization, es básicamente hacer un tema de advocacy y de lobby. Heo tarde aquí porque como presidente de este foro he estado acribillado por el tema de la crisis sanitaria que hay ahora mismo en nuestro sistema sanitario y la presión de los medios de comunicación, que es correcta, pero que te obliga a contestar muchas veces. Nosotros tenemos una carta de derechos de los pacientes que la creamos en el 2003, que es la Declaración de Barcelona y una agenda política del año 2006, que son los elementos que nos guían a la hora de hacer nuestra estrategia. Y participamos del orden de 55 a 60, aún no me las acaban de contabilizar, comités y comisiones, 7 u 8 en Bruselas, algunos en el Ministerio y otros en comunidades autónomas. Y participamos en Estrategia Nacional de Salud, incluso en consejos de administración como el Instituto Catalán de la Salud o el Instituto Catalán de Oncología. El Instituto Catalán de la Salud es la empresa más grande de Cataluña. Son 41.000 trabajadores, 8 hospitales, más de 300 centros de primaria. Y esto es una organización política. Es decir, no es un partido político, es una organización política. Mi agenda, pues como verán ustedes que luego hablo de la diabetes, ahora mismo es que pongan impuestos en las bebidas edulcoradas. Otro tema de la agenda ahora mismo por la que me tiene a mí muy preocupado es la defensa del sistema público. Está ahora mismo bajo, yo creo, una crítica despiadada por parte de otro tipo de intereses. La defensa del sistema público. En el año 2006 creamos un proyecto que se llama Universidad de los Pacientes. La finalidad de la Universidad de los Pacientes es, mientras el otro es la agenda del foro, es la del día a día. Es decir, es qué pasa hoy. Es decir, la de manifestación, la de lobby, la de advocacy. La de la Universidad de los Pacientes va muy orientada hacia la gente de la literatura, sino va muy orientada hacia el cambio a medio-largo plazo. No es el corto plazo como el foro, sino es cómo vamos a transformar la sociedad para hacer el sistema sanitario sostenible dentro de una filosofía que dice algo así como, hombre, si hablamos de los derechos y los deberes de los pacientes, tendremos mejores derechos. Por lo tanto, la idea es cómo conseguir unos mejores derechos a partir también de hablar de los deberes. Perdonadme, que esto se me ha disparado. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros estamos en una universidad, que es la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que hacemos es lo que hace la universidad. Información, educación, investigación social, que es lo que habéis visto antes con la encuesta, y creación de redes sociales. Esto es el elemento en el que nos estructuramos. Tenemos más de 35 sitios web, es el de diabetes, que no es el mejor que tenemos, pero bueno, todos ellos acreditados externamente por la web del Colegio de Médicos o por Health of the Net, que es la entidad suiza, y luego también algunas otras organizaciones. Hacemos formación para pacientes, hemos formado pacientes en toda España, estamos formando pacientes en toda España, diferentes tipos de titulaciones. La que comenzamos y la que más hemos hecho es paciente experto en enfermedades crónicas, que es una franquicia que hemos extraído de la Universidad de Stanford, y que hacemos aquí en todo, y que, bueno, nosotros no lo hemos evaluado formalmente como han hecho los británicos, pero la población americana y los británicos dicen que cuando un paciente pasa por un programa de paciente experto, comparado con el paciente que no pasa por paciente experto, reduce visitas a atención primaria y a servicios de urgencia, aumenta visitas a farmacéutico comunitario, reduce bajas laborales, aumenta la autoestima y la autoconfianza, aprovecha más el tiempo de visita médica y, hablando de la brecha digital, consulta más Internet. Todo esto es estadísticamente significativo, todo esto ha hecho que el sistema británico Nacional Health Service a partir de ahora ya no paga más este programa, sino que en sus contratos con los hospitales les obliga a hacer el programa. He demostrado yo que este programa es coste efectivo. Algunas cosas son más sofisticadas, esto es una campaña que estamos haciendo ahora para formar a profesionales y a pacientes en el autocuidado de la diabetes, ya veréis por qué me preocupa tanto la diabetes en un segundo. Y esto es una declaración de 2009 cuando Palestina pidió entrar en la ONU hace unos meses, en septiembre, la noticia para mí no era esa, sino la noticia era que por segunda vez en la historia de la ONU se había hecho una conferencia sobre temas de salud. La primera fue SIDA y la segunda fue enfermedades crónicas. ¿Por qué? Luego os explicaré por qué, pero aquí ya lo anticipa un poco el secretario general cuando la anunció en el 2009 claramente que había tres grandes enemigos ahora desde el punto de vista de la salud que son el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y el tema es absolutamente preocupante. Es decir, para el año 2030 esperamos que uno de cada tres estadounidenses habitante de América del Sur y habitante de Europa tenga diabetes. En España seguramente seremos un poco más. 40%. Tres de cada cuatro indios, indios de la India. 50% de Oriente Medio. Tres de cada cinco habitantes del sudeste asiático, dos de cada cinco chinos y un 18% de los africanos. Es decir, los países emergentes han pasado de desnutrición a mala nutrición. Nosotros aquí con la posguerra pasamos por la dieta mediterránea. Y esto es tremendo porque esto es una epidemia de proporciones absolutamente inverosímiles. La agonía de todo esto es que ahora ya lo sabemos. Nosotros sabemos que esto está pasando y que esto va a pasar. En cambio, la sensación que uno tiene es que no se está haciendo mucho por combatir esta epidemia que va a suponer un coste brutal para el sistema sanitario. Entonces, nosotros queremos mucho en este tema, este tema no es nuestro, es importado, que es el tema de las aplicaciones para móvil. Es decir, tanto desde el punto de vista informativo, como puede ser esto, sobre la diabetes, los targets cardiovasculares de la diabetes, la cosa más vascular micro, pero luego sobre todo esto. Yo soy diabético por una operación de cirugía, soy posquirúrgico y durante, ahora ya porque me he cansado, pero durante dos años me estuve con iPad, es decir, desde que salió el iPad en mayo de hace un año y pico, controlando. Bueno, pues lo que he llegado a saber sobre mi diabetes no me lo voy a explicar nadie. Es decir, cuando tú logras controlarte la enfermedad de esta manera, es decir, tú te pones los datos, comienzas a notar todas las cosas, claro, llegas a tener un conocimiento crítico que ahora juego a especular si adivino o no, lo que voy a leer en el contador cuando me emito la glucosa. Y muchas veces adivino, es decir, en un margen de, un intervalo de confianza, pero adivino, ¿no? Y aquí lo anotas todo, anotas desde la medición de glucosa, es decir, lo más simple para una persona que es mayor y que le cuesta mucho es que coge un teléfono móvil de los números grandes, ¿no? Como dicen mis hijos, ¿no? Y entonces pongas solo el nivel de la glucosa, ya no más. Pero si además quieres ser sofisticado puedes poner lo que has comido, la medicación que tomas, si has hecho ejercicio, cuánto pesas, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí lo tienes todo perfectamente tabulado y esto es lo que le llevas al médico. Y esto es muy importante porque pasas de ir con 15 hojas a ir con una gráfica y esto en el caso mío con el rojo de la mano reduce la visita al médico 10 minutos, es decir, una visita de 20 minutos se reduce a 10 por ciento porque además en la gráfica le señalas el punto de hipoglucemia y el punto de hiperglucemia y además cuando te conoces tú más a ti mismo que a él le explicas por qué tuviste una hipoglucemia y dices, no, es que hice ejercicio físico y me olvidé de tomar el snack o por qué tuviste una hipoglucemia no, es que mi madre hizo paella. Entonces sabes perfectamente el por qué tienes estos datos. Esto es muy importante porque el conocimiento que tienes de tú hace que yo ya no voy al médico. Yo si tengo una duda se la comunico por e-mail y él me contesta por e-mail con lo cual conmigo ya se ahorra una visita. ¿Por qué es muy importante? Hombre, porque un diabético vive con su enfermedad 8.760 horas al año y ve a su médico el equivalente a dos horas. Por lo tanto, al final, el autocontrol depende claramente de ti, no del profesional. Estos son los datos, como veis, como quedan, etc. Otra cosa que nos preocupa mucho y que hemos trabajado un poquitín es la navegación. ¿Cómo ayudar a la gente a navegar por el sistema sanitario? El sistema más elemental que tenemos de navegación es este, que es el kit de visita médica, que es un kit del año 2006, que además lo ampararon las tres asociaciones de primaria y que la idea parte de alguien de mi staff que dice yo no entiendo por qué te preparas una entrevista de trabajo y no te preparas una entrevista con el médico. Pues habría que conseguir que los pacientes hicieran lo mismo cuando van al médico. Entonces, ¿la gente aquí qué hace? Antes de la visita les enseñamos a prepararse la visita que hay que hacer durante la visita. A veces cosas tan sencillas como cuando llevas un niño al pediatra no lo lleve tan abrigado porque es claro, el que se quita y le saca el chándal llévelo con un chándal. Por lo tanto, cosas tan sencillas como esto porque en diez minutos de visita de atención primaria si cuatro son vestirse y desvestirse son cuatro que pierdes. ¿Y qué haces después de la visita? Esto lo hemos llevado muy lejos en el sentido de que hay una web en la cual le hemos contratado actores, dramatizan diferentes escenarios, etcétera, y se nos ha escapado de las manos afortunadamente de manera que ya sé que en los hogares de ancianos se hacen clases de cómo prepararse la visita médica que nosotros ya afortunadamente no controlamos pero que se hacen bien. Esto es más complejo, esto es una web que hemos hecho para pacientes con cáncer como hicimos en el año 2007 creo que fue la idea es decir que necesitan los pacientes con cáncer un GPS GPS con dos direcciones una es cómo transito por mi enfermedad y otra es cómo transito por el sistema sanitario con lo cual lo que hacemos es dividir la enfermedad y el sistema sanitario en cinco puertos desde conocer la enfermedad hasta el último puerto que es el quinto que es demostrarme que puedo ser útil a los demás y entonces los hacemos transitar por esos puertos y ahí aplicamos toda la maquinaria nuestra de información formación e investigación social tanto que acabamos haciendo con un hospital de Barcelona que se trata de la oncología un elemento que es el hospital amable y el hospital amable que lo hemos hecho como unidad piloto en cáncer de mama en la unidad funcional de cáncer de mama porque ellos están divididos no por servicios sino por unidades funcionales que tiene mucho más sentido desde el punto de vista médico pues lo que hacemos claramente es la paciente obtendrá un DVD en el cual informamos de la enfermedad de que es un TAC de que es una resonancia todo el proceso y luego hemos hecho esto para los niños explicarles un hospital a los niños y lo que le puede hacer desde un punto de vista que sea poco traumático y esto es el todo esto está en una web todo lo nuestro de momento es gratuito y esto es lo que vamos a presentar el día 27 aquí en Madrid en el GEPAC GEPAC es el grupo español de pacientes con cáncer congreso que van a venir 700 personas a día de mañana se esperan mil o sea mil pacientes y familias de toda España se van a movilizar más de cien y pico de profesionales van a estar en el panel y es el quinto año que se hace y claramente lo que hacemos aquí es la comunidad virtual de los enfermos con cáncer alguien dice ¿por qué no lo haces en Facebook? bueno porque te mete pornografía ha pasado esta semana por lo tanto cuando estás tratando de cosas tan sensibles más vale que controles tú el servidor que no que lo controlen desde fuera por lo tanto la comunidad esta lo que tiene básicamente primero un estudio en el que hemos visto que hay necesidad de ellas es decir es una encuesta de pacientes de cáncer y familiares tienen correo electrónico casi todos tienen Facebook algunos tienen Twitter hasta el por lo tanto vemos que claramente la gente está más conectada de lo que pensábamos es un proyecto que ha estado tres años en la nevera muchos de nuestros proyectos cuando yo digo los metemos en nevera es porque la maduración nuestra va mucho más rápido que la maduración del receptor entonces este proyecto ha estado en la nevera tres años porque pensábamos que no tenía hasta que alguien dijo bueno pues hacer un estudio de necesidades y a ver si sale y es lo que hemos hecho y como veis aquí está todo lo que nos piden los pacientes desde información de calidad desde pruebas diagnósticas tratamientos etc toda la información que los pacientes piden los pacientes de cáncer que puede estar en esta web todo esto como se hará el registro muy importante la ubicación para que los pacientes de una misma zona se encuentren entre sí es un elemento muy importante un cierto cuestionario de calidad de vida anónimo para saber un poco porque tenemos un problema importante ahora en España que es afortunadamente la gente que somos supervivientes de cáncer vivimos mucho más pero hay toda una patología asociada que nadie trata porque el oncólogo no le interesa solo el tumor tu médico dice tú eres paciente de cáncer entonces bueno vamos intentando ver cómo tratamos de conseguir saber cuál es el mapa de este tipo de patologías bueno esta es la encuesta que os he enseñado antes y esto es como un poco se van a traducir los foros de debate moderados siempre moderados es decir no habrá ningún foro de debate abierto porque lo que hemos aprendido es que cuando una comunidad de enfermos dejan un foro de debate abierto aquello se convierte en algo peligroso muy peligroso eso sí que tiene efectos secundarios porque allí la gente desde quien se está todo el día flagelando hasta que les está costando malas experiencias por lo cual y aquí lo que se están haciendo ya son webinarios para pacientes en los cuales se les informa sobre sobre todo sobre actualización terapéutica pruebas diagnósticas etcétera y esto es como se vería y luego la agenda la agenda es muy importante muy importante la agenda porque cuando tú vas al médico a un control y vas cada seis meses el médico te dice bueno y usted ha tenido diarrea tú generalmente cuando vas hacia atrás piensas en la semana anterior y no te acuerdas que a mejor recién acabada la última visita sí que tuviste una semana con episodios diarreicos o de vómitos por lo cual si tienes una agenda en la que lo apuntas todo eso te permite hacer lo mismo que la diabetes que es tabular perfectamente de cara a tu médico cuando has tenido las cosas porque entonces siempre puedes buscar pues a lo mejor ha sido una medicación que has tomado en un momento determinado etcétera y hacia dónde vamos bueno mire nuestro problema no es de ideas se presenta un poquitín de lo que hacemos nuestro problema es de falta de interlocutores es decir entonces el gran problema que tengo yo ahora es que no tengo interlocutores que puedan financiar este tipo de proyectos uno porque el capital de riesgo no está para esto otra porque el capital social no acaba de entender esto y por lo tanto este es el gran drama que tenemos porque lo que sí tenemos es un proyecto global creado muy abierto hacia América Latina es decir claramente tenemos ya universidades de Brasil y de Argentina y tenemos asociaciones de toda América Latina que quieren jugar este proyecto lo hemos presentado ya dos veces la semana pasada no la otra en Río de Janeiro que es un proyecto claramente hacer esto un proyecto global como convertir todas estas comunidades en proyectos globales y bueno esto saben que viene de mi tierra los castellés esto supone entre todos conseguir hacer un poco la pirámide la única buena noticia que tengo hoy es que la gente en España es muy feliz a pesar de los mercados es decir en julio del año pasado no sé si ahora la cosa ha bajado prácticamente el 90% de los españoles decían que eran o muy felices o bastante felices es decir esto es la buena noticia a pesar de toda la que está cayendo que tengo y bueno ese está mi correo electrónico y bueno si ustedes saben donde yo puedo encontrar gente que quiera intervenir en esto pues me lo dicen es como buscar ahora mismo es como buscar pepitas de oro muchas gracias